Señores, la categoría 1-1 en Pastora Racing, Pastora Libre, en Guineo montándole el Chapi, en Guadalupe. Bueno, bueno, señores, la Pastora del Panadero, en Guadalupe, y en la Pastora del Chapi, en Guineo, señores. Bueno, están a punto de salir ellos, señores. Categoría 1-1, el piloto es Guineo, el piloto es Guadalupe. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando, señores? Sí, está bien, bienvenido, sí, está bien. Bueno, señores, apagó uno, ¿qué fue? ¿Apagaron los dos? Una carrera histórica, señores. Uno a uno. El Panadero contra el Chapi. Arrancaron ellos. Arrancaron ellos. Ay. Arrancaron ellos. Arrancaron ellos. Arrancaron ellos. Arrancaron ellos. checkout, ya están bien. Karenín. Arrancaron ellos. Toda hasta ella. Bueno, señores, viene el primer vuelo, el guineo en la segunda. El guineo, el guineo, el guineo, el guineo. El guineo, el guineo, el guineo, el guineo, el guineo. El guineo, 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 el guine Bueno, señores, hay problemas, hay problemas, señores. Señores, ¿quién es volante? Bueno, señores, viene el guineo en la primera, señores, subiendo en el codo, el guineo en la primera, la gente metido completo en la pista. Bueno, 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 un error de un piloto de esos le cuesta el primer lugar. ¿Esto es hasta la cuanta vuelta, dormado? Diez vueltas, diez vueltas. Entonces, hasta que no terminen las diez vueltas, no se puede contar con la victoria, señores. Esto no pasa mientras no termine. Ay, 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 señores. Señor, señores, lleve el primer lugar. ¿Qué vueltas va? Perseguido el guante, que no le quite el guante de atrás, señores. Señores, qué pilotos, señores, qué pilotos son estos dos pilotos. Ay, 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 señores. Perdió ventaja, perdió ventaja el guante, señores. ¡Escule! ¡Escule! Señores, viene el guineo en primer lugar, mirando para atrás y ampliando distancia, señores. Eguineo. El guante, igual lo en la segunda, igual lo en la segunda, señores. El guante que cometió un error en esa curva ahí de la gatera. ¡Ey guineo! ¡Gracias! Se dañó el gualo, se dañó el gualo, tiró el tiro y le pasó el gualo. ¡Señores, tiró el tiro y le pasó el gualo, señores! ¡Señores, tiró el tiro y le pasó el gualo! ¡Señores, tiró el tiro! ¡Ay, ay, ay, ay! Esas mujeres están contentas. Es la joven que me dice, el gualo es el suyo. ¡Bien, pierdo, pierdo! ¡Bien, pierdo! ¡Bien, pierdo! ¡Gana, pierdo! ¡Me la dijo que eres montador y el apasola que está bueno! ¡Montador y no es nada! ¡Ves que te gana el gualo! ¡Bien, bueno! ¡Ello nuevo! ¡Máquina! ¡Digame, maestro, dígame! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! A quien te quiera, la leyenda es el mejor A quien te quiera A caer a la tele, a lo que te ha pasado Eso, eso Es maestro Chele ¿Qué me dice el maestro Chele, dígame? Estamos bien, bien contentos, alegres Porque logramos algo Que estamos ya en empate Con el uno para uno, ahora vamos a buscar la revancha Yo sé que yo más que le voy a correr Señores Bueno, bueno, bueno ¿Y el Chappie? ¿Dónde está el Chappie, me diga? ¿No va a agregar nada de esta carrera? Guineo, doy tiempo Señores, el Vico, ¿es tu piloto? Claro que sí Ay, 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 el Vico No, no, dígame como usted dijo en Las Vegas Dígame el swing de Guineo, dígame Yo no me acuerdo El Guineo, la leyenda de veces, diga Ay, 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 señores Es Guineo, señores Bueno, pues no Ey, Chappie, hey, Chappie, ¿qué me dice el Chappie? Habla mucho Oye, la de nosotros La mejor de la de nosotros No he hablado de demostrar Dí Chappie, mecánica Chele Chappie, Chappie Chappie Están completos ya Están en empate en el uno para uno Oye, los dos aparatos Los más ganadores son La maimarista ¿Y qué es Chappie? Señores Chappie 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 Ay, 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 señores Ay, 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 ay Tíralo, tíralo, tíralo Tíralo, tíralo El Chappie lo va a regalar Tíralo, cuatro, lo va a tirar pa' arriba Vamos, Chappie Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, Chappie Va a tirar el dinero pa' arriba, señores Vamos, ayer Con nosotros no Ni guasa ni el panadero Con nosotros no Igual lo que decían Que eres montador Lo que estamos atacando Es emoción Y que el que volte la pasó a la Chappie Y que el que volte la pasó a la Y con el panadero ¿Dónde quedó? Bueno 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 Esa es la leyenda Ay, 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 señores Bueno Aquí en el que se quedaron 50 Lo que se quedaron 50 En esta puerta Vamos, ayer tienen que llamar Nosotros ayudamos Pasa el número ahí 809-720-021 Llamen directamente Señores, señores Queredi, queredi el 3 Bueno, el patrocinador de Tíralo Señores Bueno, señores ¿Qué quiere hacer una foto con él? ¿Qué quiere hacer una foto con él? ¿Qué quiere hacer una foto con él? En la casa tenemos la Felicim Sport ¿A otra foto? Ya